¿Qué haces en el día? ¡Bravo! ¡Abra una palabra! ¡Vamos! ¡Dale, Leo! Bueno, primero les pido a todos gracias por estar acá este día es muy especial y que que lo disfruten como yo lo disfruto y gracias ¡Bien! Ahora lo de Matías ¿Vas a estudiar a la que era Madina? ¡Dale Matías! ¡Vamos a hablar conmigo! ¡Aca Rodi! ¡Una palabrita! ¡Dale! ¡Ah! ¡No! ¡Rodi va a hablar conmigo! ¡Dale! ¡Hablamos conmigo! ¡Dale! 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 ¡Al final! ¡Aca Rodi! ¡Rodi igual se tiene que confesar si él... ¡Listo de decir a mi amado que felicidades por este día tan especial! ¡Bien! 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 y se tiene que ir a confesión si se robó una empanada de acelerado. ¡Cállate que en ese pecado participo yo! ¡Ay, nos prendimos la vela cuando estábamos... ¡Otra vez! Bueno, repitamos todos. ¡Volvamos! Lili, ¿Y Dieguito? ¡Dieguito falta! ¿Sue el mijito Dieguito, Matías? ¿Esta es tan bendecida? ¡Esta es tan bendecida! Esta es la señora nuestra, Candelaria. Pidan cuando están muy enfermos, cuando tienen que hacerse análisis, todo eso. Dicen que es muy para la salud. ¡Santa, Candelaria! ¡Está bendecida! ¡Ahí en la Santa Ana toda! ¡Padrina, bóntale!